Una radio que dice lo que vos pensás y transmite, las 24 horas, todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Se escucha un corrido abriendo fronteras Allá por el norte y por donde quiera. Son mis intenciones como mexicano Unir las naciones, países hermanos. Esta fue el tequila, suenan las rancheras Me sirve unos tragos la tequilera. Oigan mis amigos, chamacos, chamacas Pidan sus canciones para complacerles Cuento a mi caballo, llevo una pistola, está cargadita con balas de oro. Yo no sé matar, solo soy guardián Y alguna prietita que yo tanto adoro Allá en Montegrande, en Peña en la tranquera Escucha a un amigo, don Waldo Holguera Mi querida audiencia, ya está comenzando Tu lindo programa, abriendo fronteras Abriendo fronteras En Abasto Radio TV 11-3299-3184 Y es así, así empezamos Con los primeros tequilas Aquí en Abriendo fronteras ¡Viva México! Comeliza el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo vendiendo Abriendo fronteras 11-3299-3184 Es tu vía de comunicación Radio Abasto TV Tu radio Abriendo fronteras Esos ojos llorar no sabía Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo vendiendo Quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Radio Abasto TV 11-3299-3184 Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Abasto Radio TV Tu radio 11-3299-3184 Es tu vía de comunicación A lo mero, mero mexicano Estamos aquí en Radio Abasto TV 11-3299-3184 Pajarillo 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 Que bonitos ojos tiene Lástima que tenga el dueño Que pajarillo es aquel Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante Que espere a que yo me muera Un pene marido Sí, señor Radio Abasto TV En el campo la sandía Con el agua reverdece Tú estás lejos Vida mía Y mi amor Crece que crece Pajarillo Eres bonito Y de bonito color Anda y dile a mi amorcito Que es la dueña de mi amor Y ahora me se quita el dueño Sí, señor Y con tristeza Pajarillo 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 Que canta en aquella cima Anda y dile que no cante Que mi corazón lastima Pajarillo 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 Así estamos escuchando la música A lo mero, mero mexicano 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Seguimos con más música En Abriendo Fronteras La música del Ranchero Rojas Una noche serena y oscura Cuando en silencio nos dimos la mano Cuando en silencio nos dimos la otra mano Y de testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Y hoy que vuelvo te encuentro casada Ay que suerte infeliz me tocó Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley He de serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te mate endormida Por impama y traidora mi amor No es traición al amor que te tuve Porque tú me dejaste colgada Me quedé como novia de pueblo Muy de blanco y rete alborotada Y en en antes lo hubiera sabido Y en en antes lo hubiera pensado Los trabajos que pasa un casado Por amar a una ingrata mujer Esta noche serena y oscura Que nos juntan de nuevo a los dos Olvidemos rencores pasados En recuerdo de aquel gran amor Abriendo fronteras 11-32-99-3184 En breve nomás está llegando El gaucho rojas Abriendo fronteras Ya llegaron los vaqueros al coleadero Abriendo fronteras Comunicate al 11-32-99-3184 Es tu vía de comunicación La música del ranchero rojas Suena en Abriendo fronteras Torito, torito, toro, deja montarte Torito, ponte de modo pa' ginetearte Con un piel voy a tumbarte Correle antes que te alcance Abasto Radio TV 11-32-99-3184 Torito, toro, deja montarte Y que vivan los vaqueros Qué bonito el coleadero Los novillos están bramando Los caballos relinchando Los novillos pintos Los novillos bravos Correle, correle, corre caballo Corre por la garra Alicina recio Que de mi piedra que lo aprecio Arre, arre Arre caballo Arre caballo Arre caballo Abriendo fronteras 11-32-99-3184 Es tu vía de comunicación Seguimos A lo mero, mero mexicano Los tenientes En Abriendo fronteras Oigan, señores, el tren De lejos se ve llegando Oigan los silbidos Que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan los silbidos Que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan y oigan, señores Oigan el tren caminar Oigan y oigan, señores Oigan el tren caminar El que se lleva a los hombres A las orillas del mar El que se lleva a los hombres A las orillas del mar Al pasar por el portal Me dijo una muy bonita ¿Qué te dijo? Al pasar por el portal Me dijo una muy bonita Que dice el señor Me lleva Ya traigo mi maletita Que dice el señor Me lleva Ya traigo mi maletita Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería enganchar Hasta lloraba la ingrata Porque se quería enganchar Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Echalo compadre otra vez! ¡Ja, ja! Oigan señores, el tren Oigan señores, el tren Oigan señores, el tren Abasto Rey TV Abriendo Fronteras Si pretendes volver a mi lado Hicieras las fases contigo Yo no me reconcilio contigo Y palabra que no te hablaré Te prometo que no lloraré Aunque mi corazón se desangre Te lo juro por mi Santa Madre Que jamás yo te perdonaré No lloraré No lloraré Aunque tenga que morder mis labios No lloraré Y si luego de yo despreciarte Me ocurrieras un día de pena Por eso nunca podría llevarte Y de ludo no me vestiré Yo te quise Y ahora te odio Tu estampa y tu nombre olvidé Tus caricias saben Niña ven y contigo jamás volveré No lloraré No lloraré Aunque tenga que morder mis labios No lloraré Se escucha un corrido Abriendo fronteras Allá por el norte Y por donde quieras Son mis intenciones Como mexicano Unir las naciones Países hermanos De esta fue el tequila Suenan las rancheras Me sirve unos tragos La tequilera Oigan mis amigos Chamacos, chamacas Pidan sus canciones Para complacerles Cuento a mi caballo Llevo una pistola Está cargadita Con balas de oro Yo no sé matar Solo soy guardián Y alguna prietita Que yo tanto adoro Allá en Monte Grande Empeña en la tranquera Escucha un amigo Don Waldo Holguera Mi querida audiencia Ya está comenzando Tu lindo programa Abriendo fronteras Chacarera se va la primera Abastote ve tu radio No es una radio cualquiera Así lo dice la gente Abriendo fronteras Abriendo fronteras Abriendo fronteras Los sábados por la tarde De 15 a 17 Hola Hel ¿Cómo está mi gente linda? Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Ahí estamos un poco Un poco fresquito Me dio trabada la lengua bien mi gente linda de la audiencia abriendo frontera acá en la conducción de Jesús Rojas, juntamente con el equipo con el equipo de los estudios ahí en Onzoilo con los traguitos, con el vinito y Chifita en la operación y en la dirección Martin así es, bien así estamos mi gente linda arrancando con tu programa como siempre todos los sábados de 15 a 17 hora argentina para nuestra audiencia ahí estamos acá en el rancho de Onrojita, ahí estamos arrancando con nuestro programa como siempre no le fallamos bueno estamos en épocas carnavaleras acá épocas carnavaleras que bueno, hoy se hace la entrada del corso infantil primero mañana los mayores así dicen, bien entre las recomendaciones de algunos municipios porque hay también diferencias de un municipio a otro acá en Bolivia se dice de que no está prohibido totalmente jugar con agua potable ¿sí? con globos como se hacía antes bueno no se puede así es quienes lo vean lo van a qué sé yo apresar algo le van a notificar y mucho menos otro tipo de fuegos ¿no? que se hacían así que bebidas alcohólicas prohibido el consumo para los menores de 18 años dice así a los mayores no o sí o no también al que es más borracho tan que no tome también ¿no? bien mi gente linda nosotros vamos a empezar entonces con nuestro programa luego vamos saludando a nuestra audiencia por todos lados vamos a arrancar ¿qué les parece con un matecito ahí señor director? empezar entonces con nuestro programa luego vamos saludando a nuestra audiencia vamos a arrancar ¿qué les parece con un matecito ahí y señor así es ya están preparando están preparando algunos temitas ahí va un programa luego vamos saludando así es ya están preparando están preparando algunos temitas ahí va a la urupita en el mito el que ha plantado ahí va que leo no sé qué bebe Juan más querido si su dinero tiene un corazón que te ame danse no sé también no sé no sé no no Hoy cambinga, vení, vámonos, nos iremos para Santa Cruz. Ella es nuestra tierra natal, tierra sin igual y vos lo sabés. Pasearemos por el arenal, a la cañoto hacia la cabaña. Probaremos un vaso de somó, un plato de majao o lo que quieras vos. La tamborita del can Bacalucha y las flautitas suenan por ahí. Está de parada tocando su arpa y está cantando Gisela Santa Cruz. Vamos bien temprano al río Piray. Juntos de la mano de Gadingo a ti. Vamos bien temprano al río Piray. Juntos de la mano de Gadingo a ti. Bien, así arrancábamos con un taquirari que por cierto me pertenece, que titula Vení, vámonos. Así es, un taquirari, siempre por estas tierras orientales de Bolivia. También es muy escuchado, son los taquiraris de todo tipo y por todos lados también se escucha. Bien, vamos a arrancar siempre con los saluditos. Vamos saludando, saludando a nuestra gente que siempre arrancamos por allá. Vamos a saludar a la señora Duarte por Barcelona, España. Sí, también está por ahí la demás familia también. Creo que está algo así Carolina, puede ser. Está por ahí por Barcelona también. Tenemos por Italia también audiencia por ahí. Nos han dicho, dicen que nos están viendo. No me acuerdo el nombre, bueno. Así que bien, Nueva York también está Limber, Sao Paulo, Brasil, Ciudad del Este, Paraguay, la familia Paiva, familia Enriquez, familia Espinosa, presidente Franco, la familia Pariña, los que están ahí cerca nomás de la triple frontera, por ahí, la de Brasil, ¿no? Entonces, bien, a Uruguay también vamos a saludar a Daniela para vos, a José de Perú, Marisabel de Chile, que nos escucha también. Hay otra gente también por ahí que están, se escuchan. Así vamos dando vueltita, vamos a la ciudad de Santa Cruz, que está acá nomás a 120 kilómetros acá de Samaipata. Ahí vamos a la familia Hurtado, la familia Sánchez, familia Gutiérrez, a la Cambita, por supuesto, que anda por ahí también. Saluditos para vos y para todos los que están por ahí, Jorochito también. Uy, tenemos un montón. A la zona de Porongo también queremos saludar, hay audiencia. Después nos vamos hacia el lado de Mairana también, no se escuchan por ahí. A Pedro Peña también, gran cantorca, músico. Hacia La Tuna seguimos viendo para arriba. Hacia el lado de Quirucilla también tenemos ahí. Ya se van sumando bastantes amigos por ahí. Ahí, bueno, toditos, toditos. Empezamos con Don Héctor. Está también Don Paul, su familia. Por ahí también frente a la plaza hay gente también conocida. Que, bueno, nos van escuchando de a poco. Está bueno el programa. La soña de Filadelfia. Pero no es Filadelfia de Estados Unidos. Filadelfia más arriba de Quirucilla. Hay un pueblito ahí que algo tiene que ver seguramente también. Le mandamos saludos. Así que, bueno, enseguida a los demás que faltan también, porque no nos vamos a olvidar de nadie, ¿sí? Vamos con otro matecito entonces y seguimos. Ya? La mejor música Y este tema Todo dedicado Para todos los compadres Que se van a jugar A jugar y a festar Chivo Carnero Chivo Carnero Todo te llama Compadre Carnero Todo te dice Compadre Carnero Chupa y no duermas Chupa y no duermas No se me duerme Cuida su mujer No se me duerme Cuida su mujer Que se da Que se da Que se da Con el otro se va Y ahora va Para todas las compadres Que salen De noche a bailar Chivo Carnero Chivo Carnero Carnero Todo le llama Compadre Carnero Todo te dice Compadre Carnero Chupa y no duermas Chupa y no duermas No se me duerme Cuida su marido No se me duerme Cuida su marido Que se da Que se va Que se va Con la otra Se va No se me duerme Compadre Porque en casa Te van a hacer Valar Soltame Carnaval Ahí vamos Ahí estamos Ahí estamos Con esos carnavalitos Bien, 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 bien Campo adentro Bien latinoamericano Como siempre Lo decimos Cada vez que Publicitamos Nuestro programa El folclore Latinoamericano Vamos a escuchar También Desde la República Dominicana Que seguro Nuestra amiga Perla Nos escucha Por ahí también Algunas bachatas También puede ser Algunas cumbias Colombianas ¿Por qué no? Las cumbias Colombianas Son folclores Es folclore Colombiano Claro que sí O alguna polca También De Paraguay ¿No? Vamos a escuchar Nuestra polca Nuestra música Así es O también Un sertanejo Que es Brasil Brasil también ¿No? El chimarrão Herba mate Chimarrão Vamos a tomar el mate Como dicen en Brasil El gaucho O gaucho ¿No? Que lo decimos Ahí en Argentina También mandamos Saludos Ahí a la zona De Mataderos A la República De Mataderos A toda nuestra gente Linda que nos escucha Ahí Matilde Corbalán A Charlie Carlitos ¿No? A vos Carlitos También ahí Nos escucha Anita Seguramente ¿No? Estará escuchando Ahí Donos mate Bailando A la zona De Pilar Nos está escuchando Seguramente A Luciana Para vos Y tu familia Que nos escuchan A la familia Sánchez Por ahí También En la zona De Pilar Que nos Escobar Por ahí Están Trabajando Y escuchando Nuestro programa A Mar del Plata Por supuesto Toda esa audiencia De Mar del Plata Esa Por supuesto Están por ahí Algunos están En la playa Tomando un poquito De sol Dicen que está Un poco fresquito ¿No? Está Dice Me dio fresquito Pero bueno También ahí está Martín Martín Mi familia Don Zoilo Están todos ahí En esa zona De Mar del Plata Qué hermoso lugar Por Dios Se los recomiendo A la audiencia Vayan a conocer Mar del Plata Está nomás Ahí a 450 kilómetros De Buenos Aires ¿Sí? Hacia el sur Sureste Más o menos Es hermoso Esa playa La verdad Muy lindo Para llevar Ahí con su conservadora Con el mate Del Tererés Si viene del Paraguay O por qué no Un vinito ahí Con moderación Aunque se recomienda No tomar oídas Alcohólicas Porque si no Pues se va a nadar Y te agarra calambra Y te quedas Y bueno Es jodido ¿No? Bueno Son ciertas cositas Que le vamos comentando A nuestra audiencia Y para el que sabe bien Dice Ya Ya sé Dice Y el que no lo sabe Bueno Ahora ya lo sabe ¿No? Bien Vamos entonces Con esa Con alguna chacarera O al chamamé Vamos Vamos Me dejas Y hablas Que ya no No hay lugar Mi razón Si más no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que si el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad Que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel Que le diría al corazón Cuando pregunte por ti Que le diría mi razón Si ya no te vuelvo a ver Me dejas Me dejas Sin oír Mis palabras Ni objetar Mi defensa Te aburrió Perdonarme Y decidido Olvidarme Le dices Simplemente A mi vida Muriendo Que me atrevo A olvidarte Que tenga Buena suerte ¿Cuál suerte? Me miras Y no aceptas Siquiera Que te tomen Las manos En ausencia De un beso Das tu adiós En silencio Y te vas Alejando Poco a poco Y lo siento Suplicarte Y no importa Pues mis súplicas Pagan Como ruido En el viento Sin tiempo Sin tiempo Y tus lágrimas Dicen que no volverás Y enciende en silencio Una hoguera en mi piel Y vestida de negro Vio la soledad A acercarse muy lento A mirarme Y caer Pero ¿Cómo entender Que mi vida Se va? ¿Cómo diablo Si aún No lo puedo creer? ¿Cómo puedo aceptar Que ha llegado El final? Si en mi vida No cabe Perderte Lo sé Como digo A mis noches Que ya Ni en sueños Te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón Cuando pregunte por ti? Ahí estamos Ahí continuamos Con tu programación Acá Transmitiendo Vivo y directo Del Rancho Don Rojita Claro que sí Para toda Nuestra gente Linda Y hablando De este lugarcito Acá en Sama y Pata Este Vamos a dar saluditos También acá Nuestra amiga joyería Don Luis Que está por ahí Nomás cerquita Está acá en esta joyería Le hacen precio especial Ahí Hay anillos de compromiso De matrimonio Le prepara todo Fundición de oro Plata En todo sentido Así que acá El amiguito Los espera Acá nomás en Sama y Pata Joyería Don Luis Ahí nomás Cerquita de la plaza Una cuadra Hacia abajo Hacia el este sería Y también queremos saludar Nuestro amigo Don Carlos Padre Y Carlos Hijo también Charlie Papá Y Charlie Hijo Acá nomás cerquita Los tragos Este Macerao Vinos artesanales Yaco Así es De Don Yaco Ahí lo atienden Todos los fines de semana Los domingos Viene mucha gente De Santa Cruz Así que Se arma Ahí a veces Nos vamos a hacer Una guitarreada Una violoneada Me dijo Venga a meter Una chacarera Pero por supuesto Que sí Ahí se juntan Bueno este es el lugar Donde se juntan De todos lados Muy internacional Les cuento que sí Hay músicos Hay músicos Y tanta gente También visitantes Turistas Vienen desde Chile Colombia Venezuela Residentes de todos lados Alemanes Hay suizos Acá también Recién apareció Una inglesa Con su violín Toca una maravilla Por Dios Por Dios Qué chica Maravilla Nos ha impresionado Todos nos juntamos Ahí donde Don Yaco A tomar esos traguitos Tan ricos Por favor Yo les digo Hacer que sepa Este lado Porque Alguien dijo Que por ahí En la ciudad de Santa Cruz No sé si se va a dar El carnaval O no No quiero especular Ni hablar mal No sé No me van a tirar Con la botella Por la cabeza Algunos dicen que sí Otro dicen que no Por el tema político No puede ser Como ya les decía De poco a poco Acá en Bolivia Cada municipio Ya va siendo Medio independiente No estoy incitando Al federalismo No 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 Nada de política Entonces cada uno dice Acá hago carnaval Acá no hacemos Acá no Acá en cambio De Ballerán De sí Acá sí Creo que sí También Se va a hacer Un carnaval Bien sano Bien lindo Bien moderado Todo tranquilo Y a la gente Que vengan también Traten No venir pues Tomando trago No con cervecita Al lado del volante No puede Por lo menos El conductor Que no tome Porque es peligroso Y al otro día Creo que antes Se mandó uno A un precipicio Creo Ha caído Hacia el río Un auto creo Y salieron parece Dos a pedir auxilio Bueno ya lo ayudaron Y no se supo Con todo lo que pasó Así que tengan Estos lugares Son peligrosos No son pues plan No Así Hay idas Subidas Bajadas Hay precipicios De 100 metros 150 metros Puedes caer Y chao No te rescata Nadie Es complicado También queremos Aclarar Y mandar salud A la misma Vea la gente De acá Del fuerte Las ruinas De Somaipata Ahí Que nos están Viendo algunos Bueno ya le quiero decir Una cosa Que bueno Dice Ah Y donde está La radio Dice Y donde está El equipo De cámaras Imaginan Un Microbús Con todas Las parabolias No 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 Nosotros hacemos radio Por internet Esto es TV Lo que se ve Y lo que se escucha Radio TV Abasto Radio TV Así les quiero aclarar Mis amigos Porque le mandamos La aplicación Ya sea por el celular Lo escuchan Y lo ven también Así que Ahí lo ven Porque Salen todos lados No se escuchan En todos lados No se están viendo La gente A la misma vez Eso les quería aclarar Sí porque Acá lo transmitimos Con un celular Claro Pero eso es producido En los estudios Y se ve en todos lados Con una señal nítida Y bueno Eso es lo que estamos Queremos comentar Algo por lo menos Bueno Vamos a seguir Con los matecitos Para no hacer Bla 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 Como dicen Aunque se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré A donde iré No importa No intentes detenerme Total Sabes de sobra Que en vano No voy a quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Monza Mi viento Mi viento Ugo la suelta Ya se la lleva El viento Mi viento Ubo la suelta Ya se la lleva El viento Siempre en el corazón Guardo la chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, no ve las amarguras Bebí los desengaños, no ve las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Ahí escuchamos esa chacarera de Guti y Roberto Así, déjame que me vaya, ¿sí? Linda y hermosa chacarera muy conocida Grandes cantores, Guti y Roberto Han cantado con el chaqueño Palavecino Con otros artistas más Y ni que se diga del Cosquín Ya estuvieron un montón de veces Ya estarán cansados, ¿no? De tanto ir y venir Un escenario internacional Donde vienen de todos lados Del Paraguay, de Chile Bueno, pero aquí voy a estar nombrando todo Porque es la cuna de los cantores Como que es ahí nomás en Córdoba, ¿no? Está Salta también Que es otro lugar Donde hay muchos artistas importantes Y eso es lo bueno Y eso es lo que les mostramos Amable audiencia Les hacemos escuchar Distintos temas que hay Distintos temas latinoamericanos Por ahí en algún momento Escuchamos una ranchera O escuchamos un tinku ¿Por qué no? Podemos escuchar un tango también Si es posible Ahí Entonces tenemos todo Todo el material necesario Para nuestra audiencia Para que siempre estén A gustos y contentos Así seguimos con los más matecitos Acá estamos con el jueguito Hay que ponerle leña al fuego Porque esto no es como el gas Pero lo dejas y no Ponerle leña Y así sale más Más rico el matecito Con algunos yuyos Como dicen, ¿no? Algunas Hierbitas medicinales Ahí estamos Seguimos con los matecitos nomás Vamos nomás Qué rico que está esto Muy bueno Se los recomiendo Debí llegar Ausente y gris Sentimental Y en tu perfil Y en tu perfil La soledad Venías de un amor Huías de un error Traías La ilusión herida Yo abrí de par en par Mi vida Hasta que un buen día Te animaste a entrar Te oí decir Que esto de amar Es algo así Cómo jugar Cómo elegir Tus ganas de creer Traías El amor Dolía Bajo de tu piel La magia De sentirme Viva Me aferró a tu vida Me sentí Mujer Y después Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas De un amor Traías Cerré Tus heridas Tu dolor Curé Cenizas De un amor Cenizas Que arden En mi vida Lejos De tu piel Creciste en mí Como una luz Primaveral Primaveral Al resplandor De un ideal Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía Sabía A fruta Prohibida A primera vez Tus lágrimas En carne Viva Del amor Caían Colmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas De un amor Traías Cerré Tus heridas Te aprendí a querer Cenizas De un amor Cenizas Que arden Que arden En mi vida Lejos De Tu Pie Ahí Escuchamos la interpretación De Tamara Castro La recordada Tamara Castro Por Dios Qué música que tenía Con esa zambita Tan sabrosa Para bailarla Con esos pañolitos Lentamente Enamorar a la China A la bailarina Muy bueno Así que Bien Vamos a ir Terminando con los saluditos Algunos amigos No nos estamos olvidando Antonio Rengifo Que está por la zona De Mataderos Saludos para vos Y toda la familia Para la agrupación Chapacos y Chaqueños Para el grupo Abriendo Fronteras También para el grupo De Abasto TV Para toda esa gente Queremos mandarles saludos Bien Nosotros creo que Ya estamos llegando A nuestro Final Despacito No sé hasta cuántos mates Hay Dicen dos mates Dice Bueno Vamos a Después de un mate Nos despedimos Y ya Con el otro Ya finalizamos Vamos nomás Con esos mates Ricos Que no se enfríe El agua Pido permiso Señores Este tango Este tango Habla por mí Y mi voz Entre sus sones Dirá Dirá ¿Por qué canto así? Porque cuando Pibe Porque cuando Pibe Me acunaba en tangos La canción materna Pa' llamar el sueño Y escuché El rezongo De los bandoleones Bajo el emparrado De mi patio viejo Porque vi el desfile De las inclemencias Con mis pobres ojos Llorosos Y abiertos Y en la triste Pieza De mis buenos viejos Cantó la pobreza Su canción De invierno Y yo me hice En tangos Me fui modelando En barro En miseria En las amarguras Que da la pobreza En llantos De madre En la rebeldía De hay que fuerte Y tiene que cruzar Los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice En tangos ¿Por qué? Porque el tango Es macho Porque el tango Es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida Masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene duenos Porque tengo odios Que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso Por eso Canto Tan triste Por eso Y no me han querido 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 Ay, escuchamos también Un tango Por Dios De los años 30, 35 Quién no lo recuerda Cuánto lo hemos bailado En esa época Yo tendría 30 años Tal vez que mentiroso bien, alguno un poco de humor también muchos pueden recordarlo es lindo saberlo, yo algo me defiendo con el tango, no sabiendo bailar una vez gané un concurso, no sé por qué por ahí no había luz, no sé qué pasó pero así es es lugar de mucha cultura también Buenos Aires, se juntan de todos lados así es eso es importante bien mi gente linda, espero que haya sido al agrado a todos ustedes, acá nos vamos despidiendo con nuestro programa Abriendo Frontera por Radio Abasto TV, con todo el equipo que está también ahí, en los estudios Don Zuello, Chispita y el director Martín y toda nuestra gente linda a todos, a Tuito y a Tuito y al que me he olvidado de saludar sepa disculparme que también a usted le llega el saludo así que, bien yo me despido de acá, desde el Rancho Don Rojita hasta el próximo sábado si no sabemos el próximo sábado dónde lo vamos a transmitir pero vamos a estar con usted también así que, muchísimas gracias y vamos a despedir con el último último mate y bendiciones para todo mi gente hermosa cuídense mucho no tomen mucho amense bastante para cantar ya que ella mente alcanza con mi voz sencilla y fuerte como el sorsal alegremente regalo mi cantar al árbol verde llego el cantar de mis hermanos la cauda a los sabores del pico mayo voy a cantar como se debe con todo el corazón chaqueñamente como el cantar de las charatas arranco mi dolor por la garganta abriendo fronteras abriendo fronteras en abasto radio tv en todo por amor y pura suerte voy a cantar como se debe con todo el corazón chaqueñamente con su permiso señores en esta rancho cantaré donde cantan los cantores donde bailan los bailarines permiso pido al dueño de casa voy a prender el fuego para tomarme unos mates con tortilla a la parrilla así continuamos en abriendo fronteras me levanto bien temprano para ir al rancho la mora de carmencita y benicio donde la gente enamora estamos escuchando una chacarera de jesús rojas con la puquita la gente la gente viene llegando benicio sale al encuentro mientras que la carmencita ya está esperando en la puerta la gente la gente viene contenta algo servido en la mesa alguno trae los vinos y otro viene con cerveza chacarera a los copleros de jesús rojas empezando la fiesta todos juntos van bailando mientras vaya por el fondo se escucha cantar copleros hagamos la cacharpaya antes que nadie se vaya el joya y su señora llegando estrella y susana buenos queridos amigos nos sentamos despidiendo cada cual por su camino que Dios bendiga el destino de San Andrés soy señores San Andrés seña purita de San Andrés soy señores San Andrés seña purita si preguntan por mi nombre díganlo que vuelvo ahorita si preguntan por mi nombre díganlo que vuelvo y así seguimos en un mate más en Abriendo Fronteras a ver señor operador los cantores de aquí Daniel Baca Mario Cabrera Yalo Areguizamón con los curas de la villa escuchá ya me cansé de tanto mentiroso me hartaron los tramposos de la televisión gasté mi cuota de vivos de corbata batiendo la zanata del que miente mejor me voy me voy al fondo más fondo de los barrios donde es corto el salario pero es grande el amor quiero mirarla de frente a la esperanza y en bandera de pueblo mi viejo corazón por eso me voy a rezar me voy a rezar un padre nuestro que me abra los secretos del alma popular me voy a rezar me voy a rezar un padre nuestro que me abra los secretos del alma popular el día domingo en parroquia San Juan Bosco da misa al padre Pepe y todos llegarán altar humilde de brazos elevados rezando por la patria y un mundo de igualdad son mis hermanos que marcan el camino para que esta guitarra no deje de cantar Villa Curita Carcoba Independencia lo barrio de mi pueblo que no podré olvidar por eso me voy con los curas de la villa la forma más sencilla de amor por los demás me voy a rezar un padre nuestro que me abra los secretos del alma popular me voy con los curas de la villa la forma más sencilla de amor por los demás me voy a rezar un padre nuestro que me abra los secretos del alma popular la 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 Y así, así estamos compartiendo en Abriendo Fronteras En los últimos mates Y vamos con un mate más Y ya nos estamos despidiendo Claro que sí, los cantores de aquí Y ahora se vienen los manceros Creo, a ver señor operador Los chalchaleros Los chalchaleros, claro que sí Infaltable en Abriendo Fronteras Escuchá Ya nos estamos despidiendo De este Abriendo Fronteras Del día de hoy Muy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ay, ser mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho Muy cerca en la madrugada Marchadito con aloja Y cantar una vida Anoche antes de dormirme Debajo un cielo nulado A pensar en tus ojitos Y todo el cielo estrellado Checa y manta de donde soy Me trae la estacha carera Bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Para qué quiero vivir Con el corazón desecho Para qué quiero la vida Después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engañosas y el mío Prenda lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu cariño esperaba Por qué jugaste conmigo Prenda si te he ido la trama Ya del mundo olvidé Desengaños y amargura Pero lo que vos me hiciste Prenda de mi alma perdura Y así nos vamos Hasta el próximo sábado En Abriendo Fronteras Zambita se va a la primera Así terminamos los mates En Abriendo Fronteras De este sábado Y seguimos el próximo sábado Con más Abriendo Fronteras Con Jesús Rojas Conductor y periodista De Abriendo Fronteras Y adentro Mateando por la mañana Mientras me pongo el sombrero Ya preparando las pinchas Rumbo para Matadero Ya preparando las pinchas Rumbo para Matadero Llegando a Federación Un museo criollo Es mi sueño Ya escucho animar la fiesta A Julio el Santiago Ya escucho animar la fiesta A Julio el Santiago Y así se vive en la feria Con bailarines y cantores Con las chinitas alegre Nos bailamos el folclore Con las chinitas alegre Nos bailamos el folclore Y vamos con esa segunda Esta zambista les quiero dedicar A toda esa gente linda De Matadero A los bailarines Cantores Y guitarreros Museo criollo La Federación Y la Tava Y adentro Guitarra amiga querida Quiero escuchar Tus acordes Que suene tu melodía Rompiendo los corazones Que suene tu melodía Rompiendo los corazones Ya con esta me despido Aquí la farra se acaba Quiero tomarme un vinito Apenas llegue a la tava Quiero tomarme un vinito Apenas llegue a la tava Y así se vive en la feria Con bailarines y cantores Con las chinitas alegre Nos bailamos el folclore Con las chinitas alegre Nos bailamos el folclore Apenas llegue a la segunda Con las chinitas alegre La vaccination alegre De la noche Con las chinitas alegre Y así se vive en la feria Inclusión